Lidia Lozano continúa en el hospital recuperándose de la intervención en la espalda a la que se ha sometido. El pasado lunes anunció en Sálvame que se iba a ausentar unos días del programa porque tenía que pasar por quirófano para llevar a cabo una operación de urgencia. Ayer, después de la operación C. Sálvame aseguraron que cuando han ido a intervenir todo estaba bastante peor de lo que se esperaban. Pero afortunadamente Lidia se recupera favorablemente. Esta tarde, y tras intercambiar algunos mensajes con sus compañeros Kiko Hernández y María Patiño, la periodista ha entrado en directo a su programa para dar la última hora de su estado de salud. Lidia Lozano está muy dolorida y topada tras una operación que ha sido más complicada de lo esperado pero está tranquila. Me imagino que cuando me quiten la medicación voy a encontrarme con muchos dolores. Es que me he enterado de toda la operación. He visto el antes y el después en las radiografías y es que es tremendo como estaba, ha explicado la colaboradora desde el hospital. La periodista aún nota un fuerte hormigueo en las manos y la primera noche tras la operación la ha pasado fatal, pero su deseo es ir a mejor. Tenía la espalda destrozada y me han preguntado cómo es que he aguantado tanto así. Mis cervicales estaban todas pegadas y me han metido cosas entre cervical y cervical. Me han metido centímetro y medio más. En la recuperación voy a sentir dolores seguro. Me han dicho que puedo hacer mi vida normal que camine todos los días media hora, que me mueva y que sobre todo no coja nada de peso. En cuanto pueda, vuelvo para estar sentada en mi casa, estoy allí, ha comentado con su habitual energía, aunque todavía con el miedo en el cuerpo y centrada en su recuperación. Tienen que ver esta noche mi evolución y la recuperación será en casa porque por el COVID no quieren que haya gente en el hospital, ha explicado. Lidia tiene por delante varios días duros hasta que termine de recuperarse y pueda volver a su puesto de trabajo. Para animarle, sus compañeros no han querido perder el sentido del humor cuando han hablado con ella. Kiko Hernández ha revelado que ayer por la noche le gastó una broma a Lidia Lozano. Bueno, todos sabemos que todo ha salido bien y encima ahora eres más alta, le dijo. Algo a lo que por ahora Lidia no ha respondido. Algo que sí hizo con María Patiño. Cuando la presentadora de Socialite le dijo, Lidia, eres más alta, su compañera le respondió con unas risas. Así que pese a los momentos complicados por los que está pasando, Lidia cuenta con el apoyo de sus compañeros de programa que pese a protagonizar algún rifirrafe con ella, no le dejan sola en momentos duros como este. Gracias por ver el video.